Voy a empezar a compartir mi pantalla, voy a compartir mi pantalla, lo voy a compartir en... También necesitamos lápiz y lo que es para vamos a escribir. Sí, ¿sí? Ok, vamos a empezar con los adverbios de frecuencia. Esto lo que vemos en internet, ¿verdad, Miss? Sí, exacto. Es el video que yo subí a YouTube el lunes. Los adverbios de frecuencia, como yo dije en el video, los utilizamos en español. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, siempre me baño. O cuando nosotros decimos, a veces como pizza. O por ejemplo, yo nunca bebo Coca-Cola. Bueno, esos son Frequency Adverbs. Ellos son adverbios de frecuencia. En inglés, we have Frequency Adverbs, too. En inglés también tenemos adverbios de frecuencia. ¿Sí? So, we are going to learn, hoy vamos a aprender, about them, un poco sobre ellos. Ok. ¿Ponemos ese de título, no? Yes, please. Si gustan en su cuaderno, escriben esto. Para no equivocarme, Miss, y para no decir, ay, sí, ese no lo hice, que no sé qué. Ok, Cami. A su title, como título, pueden escribir Frequency Adverbs. Adverbios de frecuencia. ¿Sí? Ellos son bien fáciles. It's very easy, porque hasta lo usan en español. But you are going to learn in English, pero lo van a aprender in English. Ok. Let me know when you finish. Avísenme cuando termine. Because I need to continue. Ok, thank you. Thank you. So, for example, I have always. Tengo always. Como yo lo tengo en la diapositiva, ustedes lo pueden escribir. Tengo always. El always says 100%. Es el 100%. Porque quiere decir siempre. O sea, tú siempre haces algo. Ok. A ver, este... Cami y Roldán, dime algo que tú haces always. Ver el celular, Miss. Ok. You always... Ok. Very good. So, I'm going to give you an example. Les voy a dar un ejemplo. Emily always washes her hands. Emily siempre se lava sus manos. Like you, como ustedes, ¿no? A veces también me lavo las manos y algunas cosas higiénicas. Sí. Ok. Y nos tenemos que copiar. Eso iba a decir ahorita. Copian always su traducción a español, que es siempre, y pegan la imagen de lo que ustedes hacen siempre. Por ejemplo, tal vez, Oscar... En tu cuadernito escribís always. ¿Sí? Ok. Luego escribís lo que significa en español, que es siempre, and then, y después pegas la imagen o tu recorte de lo que tú haces siempre. Ok. I don't know what you do. Algo así como está aquí. Casi. Es para que ustedes sepan que es always, ¿sí? O sea, siempre. I always take a bath. Yo siempre me baño. ¿Ok? Bueno, de hecho, creo que todos lo hacemos always, ¿no? Sí, mi señor. Ok. O I always eat very fast. Yo siempre desayuno. Like you. Eso sí. Me escribimos lo de Demi y algo, y tú haces el one. No, Ashley. Solo pegas tu imagen de lo que tú haces siempre. Recuerda que... Ajá. Y escribimos abajito, ver el celular. Lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, yo, ver el celular. Ok, always. I want to drink water. Y si hay algunos que ponen, algunos que ponen, siempre estar en mi cama. No se despegan de la cama, tal vez, ¿verdad, Miss? Maybe. Maybe, always, tal vez, siempre, I don't know. Maybe in this time, tal vez en esta, en este tiempo que estamos en casa. Maybe, I don't know. Eso soy yo, Miss. Ah, always. Ok. ¿May I continue? Sí, yes. Perdón, yes. Thank you. Pero voy a decorar la figurita, Miss. Bueno, el recorte, pues. Ok. Yo puedo continuar. No tengo recorte, no puedo dibujar. No tengo recorte, no puedo dibujar. ¿Micho, puede continuar? Ok, Ashley López Lima. Ok. I'm going to continue. We have usually. Usually has the 90%. Usually means usualmente. O sea, es algo que haces, no siempre, pero sí usualmente. For example. Espera, esperase, 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 esperase. Que acaban de dibujarme que no peguen una cosa que siempre hago. Le voy a dar un ejemplo. We, esto es un ejemplo, no es verdad. We usually go to the cinema. Ajá. Nosotros usualmente vamos al cine. We usually go to the cinema. Usually has the 90%. Usualmente tiene... Como ahorita no podemos, Miss, entonces, por eso. Ajá. Como ahorita no podemos ni salir. Ok. Pues... Ay, mi orden. Solo que sea emergency, solo que sea una emergencia. O sea, muy bonito. Ok. 90% tiene el 90%. Está, Miss. Espérase, Miss, ni siquiera he copiado eso. Ok. Pero jugar con los gorritos. ¿Mmm? Yo sé callar, Miss. Sí, lejitos están. Bueno, ustedes son bien calladitos. You're so quiet. Espérame, Miss. Puede, pero, 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 que ya voy por el número 90. Ok. Don't worry. The 90%, ok. Usually. ¡Ya, silencio! Espérame, Miss. Don't worry, Cami. ¿May I continue? No. ¿No yet? No. Usualmente... Eh, 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 ¿qué significa Miss? Usualmente, casi. No, usualmente. Ah, ok. Entonces, eh, bueno, este. Usually, usualmente. Ok. Now we have often. Often has 80%. El often tiene el 80%. Si se dan cuenta, van bajando. Miss, pero les tengo que, le tengo que decir algo. Fíjese que a mí solo me sacaron como cinco recortes, entonces ya no tengo más. ¿Cuántos pegaste, pues, Cami? Eh, dos, porque dos hago en siempre y dos hago en usualmente, Miss. Cocinar y usualmente lavar los platos. You cook. Do you cook cocinas? Sí, casi me hice. Yeah. Ok, that's perfect. Ok, if you don't have imagines, si ya no tienes más imágenes, you can draw them. Pues... Yo solo tengo uno, Miss. Ok. Solo uno. So we have... What? Seguido. Often seguido. Ajá. Often seguido. Es algo que tú haces seguido. For example, in this case, en este caso, I can say, my mother often cooks a cake. Aparece, Miss, pero... What do you think? ¿Qué creen que dice en español la oración? My mother often cooks a cake. Eh, cocino con mi mamá. Pero, ¿qué? Eh, media vez, pues. Seguido. Seguido, ajá. Ajá. My mother often cooks a cake. Entonces, ahí en often, pegas lo que tú haces seguido. Lo que tú haces seguido. I don't know what you do. No sé qué es lo que haces. Ok. Often, 80%. Often, 80%. Y pegas lo que tú haces seguido. Ok. I don't know what you do. Espérame, Miss. Don't worry. Ok. It's your time. Me estoy atrasando, Miss. Solo voy a pegar el recorte, Miss. Seguido. Ok, Kami. Don't worry. Eh, no, nunca. Ah, sí. Cocinar era esta. Ops. Se me ha olvidado que esta era, sí. Ya puede continuar, Miss. Ya puede continuar. May I continue? Yes. Yes. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Don't worry, don't worry. No, yes. I'm gonna give you one more. Ok. Relax. Tranquilas. Yeah. What happened? Hay que copiar, hay que copiar lo que usted puso ahí. No, Oscar. Eres Oscar, ¿no? No, Oscar. Solo copias. Este es un ejemplo. Ajá. Tú solo copias often y pegas lo que tú haces seguido. Pero no copias lo que yo estoy diciendo, ¿ok? Ok, Miss. Ya puede continuar, Miss. No. No, yes. Ok, don't worry. No. Lo siento. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yes, ok. Thank you. Ok. Y ahorita va al cero, Miss. No, 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 todavía no. We have sometimes, sometimes has the 90, I mean the 50%. Ese tiene el 50%. Eso sí es algo que tú haces a veces. I don't know what you do sometimes. No sé qué es lo que tú haces a veces. For example, in this case, por ejemplo, en este caso yo puedo decir, They sometimes eat pizza. Ellos a veces comen pizza. Sometimes. 50%. Espéreme, Miss. Espéreme, espéreme. Don't worry. Don't worry. I know you'll say it. Don't worry. Take your time. Relax. Espéreme, Miss. Ay, es que se me están confundiendo todos, Miss. Todos se me están confundiendo. Ay. Relax, Cammy. Relax. Yo no tengo ayuda aquí, me estoy haciendo todo yo solita y me estoy confundiendo en todo, Miss. Ok. Don't worry. No te preocupes. Relax. Usualmente, usualmente hago ordenar mi cuarto. Ok. Ay, me perdí, Miss. Usualmente ordenar mi cuarto. No, Miss. Espérense, Miss. El ochenta, cincuenta. Espérenme, que ni siquiera he contado ese. Ok. What happened? ¿Quién dijo Miss? I don't know who's saying Miss. Yo, Miss. Mire, por ejemplo, escribo lo diferente, pero escribo esa misma. No, no, no. No, no, no. Tú solo escribes sometimes y pegas tu dibujo de qué haces a veces. Nada más. Pues yo solo escribo lo que hago a veces. Sí, lo que tú haces. Sí. Ok. Espérenme, Miss. Espérense, espérense, espérense. Don't worry. No voy a continuar, por favor, Miss. Se lo pido, por favor, Miss, que se haya un poquito atrasada. Ok, but relax. It's a your time. Estoy sudando, Miss. Relax, Cami. Ok, espérense, Miss, espérense. Don't worry. Ok. Ay. Are you ready, Cami? No. No, 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 no. Yes or not? No. No. A veces es lavar los platos. Ok, a veces es lavar los platos. A veces es lavar los platos. Sí, Miss. Ok, perfecto. ¿Puedo continuar ahora mismo? Gracias. Muchas gracias. En la siguiente parte tenemos a Harley or a Rally. Eso quiere decir difícilmente o rara vez. Esta tiene 10%. Esto tiene el 10%. Esto es algo que ustedes hacen muy, muy, muy rara vez. Así, muy. No. Espérense, Miss. Ok. I don't know what you do. Algo que tú haces rara vez. Espérense. Espérense, espérense. Por ejemplo, en este caso, yo puedo decir, He hardly eat hamburger. Él rara vez come hamburguesa. Espérense, pues. Espérense, Miss. Espérense. Don't worry. Bye, bye. Espérense, Miss. Ahorita estoy confiando en ese. H-A-R-A. A no es. Deba. A-R-D-L-I. Miss, a mí no me cae. No, you can use another page. ¿Puedes usar otra página? Another sheet? ¿Otra hoja? 10%, 10%, 10%. Ay. Difícilmente. Pero ese mes que ni siquiera miro qué es lo que dice ahí. Ahí está. Difícilmente. Ajá. Difícilmente. Y le voy a decir, Miss, ¿por qué? Ya terminé, Miss. Ok. Miss, thank you. Espérense, Miss. Espérense, que ni siquiera he puesto nada de ahí. Esa vez es. Ay, Miss, me estoy confundiendo en todo. Ok. Puse a veces el lavar los platos. Y es a veces difícilmente es lavar los platos. No es. Ok, change. Ahí solo es crimen, entonces, difícilmente. O sea, bórrales sometimes. Si escribes difícilmente. Don't worry. Ok. Can we have a never, never, nunca. For example, in my case, en mi caso, algo que yo no hago nunca. I don't know. Ya no tengo más recortes. I don't know. Ok. For example, en esta dice, she never give up. Él nunca se rinde. Así como ustedes, you never give up. Nunca se tienen que rendir, ok. She never give up. Nunca se rinde. Ok. Nunca ordeno mi cuarto. No, mentira. Ok. I don't know. Es mentira, es mentira, Miss. Es mentira. I don't know, we. Hold down. ¿Qué rayos? Ah, ahí está. Hold down. Never, nunca. Ya no tengo más recortes, Miss. Ok. ¿Puedes dibujar lo que yo tengo acá? He never give up. Él nunca se rinde. Mejor le voy a decir a un papá, Miss, que me imprime una... Miss, es que aquí solo en la hoja, aquí dice que solo cinco recortes hay que poner. Ah, va. Sí, Miss. Si quieres, dibuja nada más lo que tengo ahí, que es un niño... No, Miss, sabe que cuando venga un papá le voy a decir que me recorte, que me imprima uno y así puedes escribir, ya puedo ver otra vez el video y ya no es. Ok. ¿Estás terminado? Sí. Sí. Ok, antes de continuar, stand up, levántense. No, Miss. Voy, Miss, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ahora sí. Solo estoy decorando las imágenes, Miss. ¿Me voy a continuar? Sí. Yes. Ok, stand up, pónganse de pie antes de continuar. Parece, Miss, que me mames un poquito, así como chiquitita, Miss. Voy a levantar la cámara. Ah. And I'm going to say, everybody shake your body, shake your body. Shake, shake, shake. Everybody freeze. Everybody jump, jump, jump. Everybody freeze. Freeze. Everybody freeze. Everybody move, move, move. Move your hands, move your hands. Everybody freeze. Everybody move. Everybody freeze. Everybody shake, shake, freeze, move, move, freeze, everybody sit down, everybody stand up, and everybody sit down, ahora sí ya, ya hace un ratito. Ok, so we are going to work on the book, vamos a trabajar en el libro, unos minutitos que nos quedan, it's in the book number one, es en el libro número uno, en el grandote, del book que tiene color. Ay, cuela, mis perecemes, que aquí yo tengo el de Warbook. Ok. Por eso. Mis, ¿qué página? May I continue? Yes. Thank you. Mis, ¿qué página? Base numbers. Mis, ahorita quería utilizar mi, ¿cómo se llama mi, mi, el libro? Porque así podía utilizar mis nuevos barradores. Ah, you have new erasers. Mis, mire, aquí hay uno morado y uno rosa. Let me see, let me see, wait. Ah, pink and blue and purple. En purple, mis colores favoritos. Ah, your favorite color. Sí. Ok. So, what happened? Pero no hemos hecho ni la 27 ni la 28. Of course, yes. Ok. So, page number 37. ¿Ya? ¿Ya? 37. ¿Tienen su pencil ahí? Yes. ¿Y es? Ahí está, aquí está, aquí está. Find and circle the frequency adverse. Encuentra y circula los adverbios de frecuencia. Ok. No sé qué. Aquí tenemos mezclados los adverbios de frecuencia y los adverbios que yo les enseñé. A ver, vamos a ver. ¿Ya vieron alguno? Did you see? Sí, yo ya vi todos. Ok, we have usually. ¡Nada! Slowly. ¿Later? Slowly. We have hardly. Only. Hardly. Frecuencia adverse. ¿Y los temas tienen circular? Yes, tienen que circular. Yo no puedo hacer acá un círculo, por eso hice un como rectangle. Or something like that. ¿Y los temas tienen circular? ¿Y los temas tienen circular? ¿Y los temas tienen circular? Slowly, Peter. Slowly. Slowly sí es un adverbio, pero no es adverbio de frecuencia. ¿Ok? Adverbios de frecuencia son los que vimos hoy. Yes. So we have... Yes. Sometimes. We have... Ya encontré todos. We have very good, always, and never. Very good, never. Ahí están. Esos son los Frequency Adverse. Frequency Adverse. May I continue? Yes. Yes. Thank you. Okay. In this part, if you want, si quieren, you can use market, you can use your pencil, or you can use your crayon, whatever you want. It says, check the correct sentence. Checa o chequea la oración correcta. And the number one we have, my cat never eats meat. Mi gato nunca come carne. Oh, my cat eats never meat. Oh, mi gato come nunca carne. La primera. Very good. The number one. My cat never eats meat. Very cute. Good job. Put a cheque. So, and the number two. Dad washes his car always. Dad always washes his car. The first one or the second one? What do you think? Second one. Second one. Very cute. Muy bien. Well done. Number three. Number three. Peter goes often swimming or Peter often goes swimming. First one or second one? Oh. Second one. Second one. Very cute. Very cute. I miss it. 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 Number four. We play always soccer. We always play soccer. What do you think? First one or second one? Play soccer. Play soccer. Second one. Very cute. Good one. Ya entendieron bastante bien esto, Jucho. Number five. The school bus rarely is late. The school bus is rarely late. Number five. First one or second one? Number one or second one? Number one or second one? Second one. Second one. Very good. Pretty good. ¿Quién tiene periquitas? ¿Quién tiene periquitas o parrots? Hasta las periquitas quieren hablar acá. Ok, number six. She sometimes eat pizza or she eats sometimes pizza. Number one or number two? Number two. Number two. Ok, les voy a decir en español. She sometimes eat pizza. Ella a veces come pizza. One, very good, one. Porque en la segunda diría, ella come a veces pizza. Nah, that's not sound good, no suena bien. Number seven and number eight. We don't have enough time. Ya casi no tenemos tiempo. May I continue? Yes. Thank you. Solo nos queda esta parte. Thank you. Page number 38, página 38, page number 38. The same book, el mismo libro. Me, las dos últimas, ¿cuáles eran? Ok, I'm going to back. Voy a regresar. It was number first one and the first one. A dos and a first one. Gracias, me. You're welcome. Ok, let's see. Let's continue. Complete the chart. Completa el chart. Vamos a ir de arriba. A la tabla. La tabla, mía. Sí, ya se va a acabar la clase. Ya, mi amor, ya queda poco. Vamos a hacerlo un poquito así, fácil. Ok, the first one, ¿cuáles creen que va primero? ¿Cuál vimos primero? Never. ¿Quién tenía el 100%? No, never va de último. Ajá, never va de último. Wow. Always. Ponganle más esa, Miss. Yes, please. Always. ¿Y qué página es? Page number 38. Miss, con marcador o con lápiz. If you want, you can use marquee or pencil. It doesn't matter in this time. Ok? Wisely. Wisely. Always. Wisely. Wisely. The next one is usually. Esa cosa, Miss. Que no me recuerdo cómo se. Usually. Usually. Yo le voy a decir la que termina. Y le voy a decir. But you have to say usually. Miss, con U termina con Y. Y le voy a decir las primeras y las segundas. Ajá. Never va de penúltimo. Yeah. Ok. The third one is. Offen. 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 Es como que se se ahogaran. Offen. Ok. Sometime. No sé qué. Sometime. 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 So many things. Sometimes. We have Harley. Eres a Miss. No tan rápido, Miss. Oh! Me voy a dejar el patoteros. No. ¿Por qué? Así, sí. Pero igual. No. Finish, Miss. Finish. Ok. Perfect. Finish, Miss. Finish, finish. Ahora, ahora, ahora. Finish. 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 En la última parte, la última parte, para que no les quede mucha tarea, lo van a hacer conmigo. O si no, suben la YouTube, lo último, ¿verdad? Yes. Check the incorrect word and rewrite. Dice, escribe o mira la palabra incorrecta y reescríbe. The boy drinks milk never. El chico bebe leche nunca. ¿Qué estará ahí, Malo? El chico no bebe. No bebe. Porque el never nunca va de último. So we can say, the boy never drinks water. Miren qué gran problema el del chico. He never drinks water. ¿Qué dice ahí, pues, Miss? ¿Qué es never? Nunca. Va, entonces dice. Él nunca bebe leche. Agua. Ah, sí, leche, leche. Perfect. Muy bien, yo puse water. Muy bien, Cami. Él nunca bebe leche. ¿Ustedes sí? Sí, Miss. Always, sometimes. Si no, ¿con qué vamos a acompañar los cereales, verdad, Miss? Yes. Perfect. Número tres. Tom watches Sometimes TV. Tom sometimes watches TV. Tom sometimes watches TV. Ya, ya está. Miss, si nos quedamos atrasados, lo podemos volver a repetir. Yes. Bueno, ver, ver en el YouTube, pues, Miss. Sí, en un ratito los voy a subir. Solo se terminan de grabar, de convertir y los subo. ¿Qué? Vaya, Miss, ahorita lo voy a copiar. Estoy atrasada. Don't worry, relax. ¿Qué? Finish? No. No. Ok, ok, ok. Don't worry. Take your time. Finish. Ok. No, Miss, no. No yet. Ok. Yes. Finish? No. En lo que termina sus compañeritos, solo no voy a quitar la presentación. No olviden que necesitamos otra vez la sal fina o azúcar y un, así como el año pasado, un recipiente donde puedan echarlo. Porque vamos a estar practicando la escritura. Aunque yo no los pueda ver, porque no están conmigo, pero por lo menos ahí tienen a su papi y a su mami, que yo les voy a avisar cuándo lo vamos a usar, porque más que todo va a ser cuando estemos repasando los verbos para que ustedes aprendan a escribirlos, ¿ok? Es para que salgan un poquito de la rutina de su cuaderno y para que aprendan de una manera un poquito más divertida y más dinámica la escritura en inglés. Entonces, recuerden que lo vamos a estar utilizando, por favor. Si no consiguen sal fina o no pueden comprar azúcar porque no pueden salir de su casita ni de sus papitos, pueden forrar una hoja tamaño carta u oficio, que sea blanca, con tape y un marcador para pizarra para que puedan estar borrando, ¿sí? Cualquiera de esas dos formas, vamos a trabajar, ¿ok? So, did you finish? Yes, yes. Okay, guys, thank you for paying attention. Yes. You did a good job, hicieron un trabajo excelente, ¿ok? So, goodbye, guys. Take care. We didn't come to you, guys. God bless you. Bye. 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 I love you so much. Bye, bye. Bye. Ahí le hacen caso a papi y a papi, ¿ok? Bye.